Los pobladores del BRAE en Ayacucho recibirán una mejor atención médica, ello gracias al desembolso de recursos para la adquisición de equipos médicos y mejora de la infraestructura de diversos centros de salud ubicados en Dichacuenca, Cocalera. El presidente regional de Ayacucho anunció la implementación de los centros de salud del Valle del Río Apurímac y N, con camillas, camas de internamiento, mesas de curación, materiales quirúrgicos, todo ello por un valor de un millón y medio de soles. Toda la logística para una buena atención del paciente en todo el BRAE y también estamos ya planificando y priorizando la compra de ambulancia para el BRAE. También estamos pronto inaugurando centros de salud modernísimos en Lochegua, en Sibia, en Santa Rosa, de modo que sí hay una atención prioritaria para el BRAE. Asimismo indicó que pese a las demoras burocráticas, el gobierno regional viene trabajando a favor de la población del BRAE, por lo que pidió a las autoridades de dicha zona contribuir con ello y no solo cuestionar un supuesto abandono regional. Obviamente hay mucho protagonismo de muchas personas que seguramente quieren ser candidatos, pero hay que decir la verdad a la población. La autoridad regional agregó que viene construyendo la nueva infraestructura de un nuevo hospital del Centro de Salud del BRAE por un monto de 6 millones de nuevos soles. Así entregará la infraestructura de postas médicas en el distrito de Santa Rosa y el centro materno infantil en el distrito de Sibia. ¡Gracias!